Tiene la palabra el diputado Ariel Rauschenberger, frente de todos, La Pampa. Gracias, señor Presidente. En torno al proyecto que hoy nos convoca, hay un gran consenso en la necesidad de que establezcamos un régimen que amare a las argentinas y a los argentinos de los posibles endeudamientos irresponsables. Esto quedó demostrado en el tratamiento en el Senado, como lo mismo sucedió ayer en la Comisión, y por eso creo que hay que resaltar el trabajo que hemos venido llevando adelante y agradecer también el acompañamiento que estaría dando la oposición. Repasando un poco la historia de nuestro país en los últimos años en cuanto a deuda, si bien ya tanto el compañero Heller como la compañera Fernanda Vallejos describieron muy bien la situación, podemos decir que Néstor Kirchner fue el que inició un proceso de desendeudamiento en nuestro país, que con mucho esfuerzo lo llevamos adelante, con el esfuerzo de los argentinos y de las argentinas, ese proceso hizo que en el año 2005 se le debiera cero peso al Fondo Monetario Internacional, y luego Cristina Fernández de Kirchner continuó con ese proceso, y esto nos permitió entregar al gobierno anterior un país desendeudado. Ahora bien, ese desendeudamiento fue posible, como decía, gracias al acompañamiento de todo el pueblo, lo hicimos en aras de buscar la soberanía política, sabíamos que estábamos de esta manera consolidando la independencia económica y lograr el crecimiento con desarrollo y con inclusión social, apuntando también a la justicia social. Luego de tamaño y esfuerzo del pueblo, a partir de abril del 2016 se desencadenó un proceso de endeudamiento producto del acceso al mercado de créditos internacionales por parte de nuestro país, y en ese proceso llegamos a una situación en que, digamos, en un proceso en el cual terminamos el año 2019 con una enorme deuda en moneda extranjera que generó una crisis económica y social. Y ahí, ante esa situación, nuestro gobierno tomó el toro por las astas, y en ese sentido dio la participación que le corresponde al Congreso, y de esa participación surgieron leyes que también fueron expuestas ya por quienes me precedieron en el uso de la palabra. Y hoy estamos tratando un proyecto que apunta al fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Anteriormente tratamos la restauración de la sostenibilidad, hoy estamos hablando del fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública. Y creo que tenemos que poner en valor el proyecto que hoy estamos tratando, lo que podríamos llamar la dimensión política y existencial de que para el presente y el futuro de los argentinos tengamos normativas que preserven al país y a los argentinos de reincidir en actitudes irresponsables de sobreendeudamiento. Estamos tratando un proyecto que significa un salto de calidad institucional en materia de deuda pública en nuestro país. Ese salto de calidad institucional que se refleja en la decisión de nuestro gobierno de tomar como política de Estado la deuda pública con un ministro de Economía que ha planteado esa política de Estado y que se trasunta en darle al Congreso la posibilidad y la potestad que nunca debió perder de tener y ejercer plenamente sus funciones específicas en cuanto a control de la deuda, como lo fija la Constitución. Y por otro lado, de fijar limitaciones al deneudamiento fundamentalmente en moneda extranjera, en legislación y en jurisdicción extranjera. Y lo mismo relacionado con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese concepto de sostenibilidad de la deuda como política de Estado, venimos en este recinto a decir nunca más al sobreendeudamiento. Nunca más al sobreendeudamiento irresponsable. Nunca más al sobreendeudamiento para fugar divisas. Venimos a decir nunca más al sobreendeudamiento que hipoteca el desarrollo, que condena a la miseria, a la miseria de millones de argentinos y que compromete varias generaciones. Ese nunca más, en materia de endeudamiento irresponsable, es un reto y al mismo tiempo un imperativo ético y político que nos imponen a nosotros como legisladores, que tenemos que encontrar un marco legal adecuado para bloquear cualquier intento de avanzar en el futuro con políticas de sobreendeudamiento que sometan a nuestro pueblo a la miseria y que sean lesivas a la dignidad nacional. Por esto es necesario destacar la importancia de este proyecto, porque no se limita a una herramienta económica y fiscal, sino que estamos dando un paso muy importante en ese nunca más al sobreendeudamiento. Porque parece que se ha querido, por ahí con algunas expresiones, relativizar la importancia de este proyecto, diciendo que quizás que no era necesario o que se superponía con la ley de administración financiera, pero no es lo mismo endeudarse que desendeudarse. No es lo mismo endeudarse en pesos que endeudarse en dólares. Ya lo vimos en la Argentina y sufrimos los efectos. No es lo mismo endeudarse bajo legislación extranjera o jurisdicción extranjera que bajo las normas de nuestro país. Esto lo sufrimos, lo padecimos 12 años y hasta las fragatas de libertad nos embargaron. No es lo mismo endeudarse para financiar fujas de capitales y gastos corrientes que endeudarse para desarrollar la capacidad productiva de nuestro país. Y por eso uno de los puntos centrales de este proyecto justamente es que un límite y la imposibilidad de que toda la deuda que sea moneda extranjera o con organismos como el Fondo Monetario sean destinados a gastos corrientes. Porque tenemos que desarrollar nuestra capacidad productiva y porque, como dijo la diputada Vallejo, si esta norma hubiera estado aprobada en el gobierno anterior, no hubiéramos recibido una deuda con un stock que implica el 90% del PIB cuando fue entregada en el 2015 con un 52%. Porque tampoco es lo mismo que un gobierno entregue su mandato con un 25% de deuda en moneda extranjera que otro gobierno deje su mandato con un 44% de deuda en moneda extranjera. Y esas son las diferencias que tenemos, señor Presidente. Y ante esta situación este proyecto busca evitar repetir la historia. Hace aproximadamente 30 años el peronismo vienesó en este Congreso un proyecto de ley que luego fue sancionado con el número 2456 la ley de administración financiera que fijó el funcionamiento del Estado en cuanto a presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público. Y hoy, nuevamente, el peronismo viene a ofrecer a la sociedad una propuesta que tiende justamente a perfeccionar esta legislación, a complementarla, a fortalecerla. Venimos hoy con una propuesta superadora. También se habló por ahí, creo que se mencionó en la comisión de ayer, que había un problema de técnica legislativa. Aquellos que hoy nos dicen que hay un problema de técnica legislativa tuvieron la oportunidad de redactar un proyecto porque en el año 2016 el Senado había aprobado un proyecto similar y lo cajonearon. Y hoy nos vienen a hablar de que hay un problema de técnica legislativa. Señor Presidente, el desafío que tenemos por delante es mostrar que somos capaces de romper con el maleficio de la deuda infinita. La deuda infinita significa una nación y un pueblo endeudados y nos deja indefensos frente a cualquier pandemia. Este proyecto es un gran avance en ese desafío, de romper ese maleficio. Seguramente que no es, la ley por sí sola no alcanza para cumplir con todos estos objetivos, pero creo que tenemos que hacer por eso todos los esfuerzos políticos, los esfuerzos militantes en la tarea de construir poder, de construir poder constituyente si así es necesario para evitar que se transformen los derechos sociales en deuda. Porque sabemos muy bien que la deuda limita el desarrollo de los países, que la deuda condiciona y limita el futuro. Y el futuro no puede estar en manos de los acreedores, el futuro tiene que estar en manos de nuestro pueblo, en nuestras manos, en manos de la patria. Señor Presidente, porque esta ley significa un avance significativo en nunca más al sobreendeudamiento, voy a acompañar favorablemente el mismo. Gracias. Muchas gracias, diputado Rochenberger. Gracias.